Has grabado tu video con éxito y antes de compartirlo quiero que por favor tomes tiempo para verificar que todas las configuraciones estén perfectamente. Bien, aquí lo que puedes hacer es editar el nombre del tutorial, ser más específico, poner un nombre que no sea sólo útil para la persona que lo va a recibir, sino para ti para que puedas tener mejor control. Por ejemplo, este es un tutorial de Loom. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bueno, aquí tienes la opción de descargar este video, de duplicar el video, de borrarlo y compartirlo. Aquí puedes tener las visualizaciones de las personas que lo han visto. De esa manera puedes llevar un control para saber cuántas personas lo han visto. Aquí por defecto te toma la URL del sitio que grabaste. Si te interesa tenerla, simplemente le das clic sobre el texto, se crea este texto y le das clic en publicar. Puedes agregar algún texto, el enlace mencionado en el video y le das clic en publicar. El enlace se va a pegar como un comentario. Por eso, al principio de esta lista de reproducción, en una de las lecciones, te pedí que por favor editaras la imagen, la foto de perfil, al igual que tu nombre. Porque las personas van a poder ver quién es el que está escribiendo y es necesario que vean a la persona correcta o que puedan identificarte de forma fácil. Otras opciones que tienes es la de agregar una imagen de portada, una miniatura. Le das clic a esta opción. Puedes arrastrar la imagen o puedes buscarla desde tu computadora. Tienes las dos opciones. Yo ya la tengo aquí. La medida recomendada es de 1,152 por 720. Si subes la medida que usualmente se utiliza en YouTube, no se va a ver muy bien. Ok, le voy a dar en arrastrar. Aquí puedes acomodarla para que se centre. Puedes hacerlo más grande. Le das clic en salvar. Y de esa manera va a tener una imagen de portada. Otra opción que tienes es la de agregar un llamado a la acción. Esto es un botón. Si después de ver ese video o ese tutorial necesitas que se dirijan a una cierta parte, puedes ponerle ingresar ahora. Y pegar la URL. También tienes la opción de cambiar el color del botón, el color del texto. Si lo quieres, las orillas las quieres cuadradas o redondeadas. Puedes ver cómo cambian cuando le doy clic. Y simplemente le das clic en salvar. El llamado a la acción va a aparecer al final de tu video. Otra opción que tienes es el de apagar los comentarios. Si no quieres que las personas dejen comentarios, lo apagas. Ok. Y no les va a aparecer esa opción. Tampoco vas a recibir notificaciones. Si quieres que utilicen los emojis que están aquí. Las personas, si no comentan, pueden utilizar los emojis. También puedes apagar las analíticas que son aquí los views. Las personas pueden ver cuántas personas han visto el video. Y le das clic en salvar. De esa manera ya has configurado tu video. También tienes la opción de editar tu video. Supongamos que, no sé, al principio, al final o en medio, te has equivocado en el video y quieres recortarlo. Bueno, pues simplemente tienes que ver el video. Detectar en qué parte del video tú te equivocaste. Por ejemplo, si en el minuto uno yo me equivoqué, bueno, detecto de minuto a qué minuto me equivoqué y le doy clic a trimmear. Vamos a darle clic aquí. Start trimming. Puedes ver esta barrita. Las podemos mover hasta encontrar el minuto uno. Aquí del minuto uno y no sé cuántos segundos. Le das clic en remover. Y si quieres volver a hacerlo, lo presionas. Buscas exactamente la parte que quieres recortar. Ok, para eso es necesario que le des play, lo regreses, lo avances, para que puedas específicamente elegir ese pedacito que tú quieres recortar. Y simplemente le das clic en remover. Los cambios se publican automáticamente. Puedes regresar al video. Se empieza a renderizar, a tomar los cambios. Y la URL sigue siendo la misma. Así es que recuerda, después de grabar tu video, lo puedes volver a ver. Si es necesario editar, edítalo. Recortas esos pedacitos del video que no necesitas. Cambias el nombre del video. Puedes agregar el llamado a la acción, subir una portada, configurar los settings que tienes aquí. Si es que necesitas o quieres dar permiso a que lo descarguen el video, a que puedan ver cuántas personas lo han visto, a dejar comentarios. Todo eso lo puedes encender o apagar aquí en cualquier momento. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en la próxima lección.